Sin duda alguna, el momento de terror para todos es la gran temida y escuchada etapa incómoda al momento de dejarnos crecer el cabello. Ese momento en el que el cabello no se acomoda, anda todo parado, por más que lo peines, lo acomodes, lo mojes o más productos que le pongas, siempre va a regresar a su forma natural y no se va a acomodar para ningún lado. Porque simplemente pareciera que el cabello está en la etapa de adolescente, de rebeldía que hace lo que quiere. Pero en qué momento se supera esta etapa y cómo saber cuándo ya la hemos pasado y cuándo ya la hicimos y lo hemos logrado. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que me sigas en mi Instagram porque ahí es donde te doy más consejos, más contenido sobre los productos que puedes estar utilizando en el momento que te estás dejando crecer y sobre todo cómo puedes superar estas temidas etapas que todos vamos pasando poco a poco. Así que sígueme en este momento y recuerda que si estás dejando que te crece el cabello, utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para que nos documentes tu proceso de crecimiento y así yo puedo reaccionar en uno de mis próximos videos y darte mis mejores consejos y recomendaciones para que tengas un mejor cabello largo posible. La etapa incómoda se vive de diferentes formas dependiendo tu tipo de cabello. Por ejemplo, en el cabello lacio la etapa incómoda comienza aproximadamente a los 6 meses desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello. En el cabello ondulado aproximadamente a los 8 meses y en el cabello rizado desde el primer mes, desde el momento 1 que decidiste dejar crecer tu cabello, ya estás viviendo tu etapa incómoda. Y al igual en cada tipo de cabello, la etapa incómoda dura de diferente tiempo. En el cabello lacio dura aproximadamente 4 meses, es decir, entre el mes 10 y el mes 11 desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello, ya estarás superando aproximadamente esta etapa incómoda. En el cabello ondulado tardarás aproximadamente de 5 a 6 meses superar esta etapa incómoda. O sea, poco después del año de que iniciaste a dejar crecer tu cabello, estarás teniendo un cabello mucho más manejable. En el cabello rizado, la etapa incómoda dura aproximadamente en el mes 6 y 8 desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello. O sea, en el mes 1 iniciaste la etapa incómoda, para el mes 8 aproximadamente ya estarías superando esta etapa incómoda. Pero para hablar que ya superaste la etapa incómoda en el cabello rizado es después del año. ¿Y cómo es que vamos a saber o que sabes que ya superaste la etapa incómoda en cualquier tipo de cabello? Porque, como siempre les digo, estos meses son relativos. El tiempo que inicia y termina la etapa incómoda depende en muchos factores de tu tipo de cabello. Más allá si es de cabello lacio, si le estás dando buenos cuidados, si tu cabello está bien hidratado, si tu cabello no está maltratado. Todos estos factores dependen muchísimo de cuánto tiempo vaya a durar la etapa incómoda. Entre más sano esté un cabello, menos tiempo va a durar la etapa incómoda. Y entre más dañado, más tiempo va a durar. Pero digamos que tienes un cabello normal. ¿Cómo vamos a saber que ya superaste la etapa incómoda? Una vez que tú ya puedas peinar tu cabello y que se quede acomodado, quieto, o por lo menos un poco tranquilo en la forma en que lo dejaste, si lo peinaste hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, como lo hayas peinado. Si lo peinaste y se quedó de esa forma por el resto del día, o por lo menos la mayor parte del tiempo, o incluso inmediatamente después de que lo peinaste no se movió para nada, quiere decir que ya habrás superado la etapa incómoda. En el cabello lacio y ondulado, la etapa incómoda se supera aproximadamente cuando el cabello ya supera el largo de las orejas, o sea, ya tapa por completo tus orejas, o que ya está llegando a la altura de la mandíbula, cuando ya tienes tu cabello como a esta altura, quiere decir que ya superaste la etapa incómoda. Y en el cabello rizado es cuando los rizos ya se forman perfectamente y puede mantenerse esa forma en espiral sin alborotarse el cabello. Una vez que ya hayas superado la etapa incómoda, es cuando el cabello tomará forma y empezará a verse de la forma en que tú quieres llevarlo como lo quieres tener largo. Digamos que después de la tormenta viene el arco iris, porque es cuando comenzarás a ver las primeras etapas o el comienzo de tu cabello largo, porque ahora sí que después de la etapa incómoda ya podrás apreciar tu cabello un poco más largo. Te va a ayudar a motivarte y a dejarlo crecer todavía más. No porque hayas superado la etapa incómoda, quiere decir que el resto de las etapas, las que siguen, vayan a ser mucho más fáciles o sencillas, pero sí serán un poco más llevaderas a comparación de lo que es la etapa incómoda. Y ya tendrás tu cabello un poco más largo, lo que te ayudará a peinarlo, darle estilos diferentes y al mismo tiempo, como ya tienes tu cabello largo, te va a ayudar a motivarte a seguir teniéndolo más largo. Si actualmente sientes y te encuentras en esta etapa incómoda, aquí en mi canal vas a encontrar muchísimo contenido que sin duda alguna te va a ayudar a superar esta etapa incómoda, ya sea con videos que te doy consejos de cómo puedes hacerlo o con algún video motivacional para que no desistas y no te cortes el cabello, porque en esta etapa incómoda es cuando normalmente muchos nos echamos para atrás y decimos, ¿sabes qué? No se me arregla el cabello aquí de los lados, ya como que se empieza a ver sucio, como que no me puedo peinar en la parte de arriba, como que no es el estilo que yo estoy queriendo tener y es cuando empezamos a bajarnos la motivación. Aquí en mi canal vas a encontrar el contenido, los videos de apoyo y sobre todo también videos de peinados que puedes estar utilizando en la etapa incómoda. Simplemente si no quieres estar buscando entre todos los videos de mi canal, vas al buscador de YouTube, le pones JM Montaño y etapa incómoda y ahí te van a aparecer todos los videos que yo te he hecho sobre la etapa incómoda, cómo superarla, cómo motivarte y también los peinados que puedes estar utilizando en esta temidísima etapa. Muy peligrosa, por cierto, si te estás dejando crecer el cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video para que así sepas si estás todavía en la etapa incómoda, si ya la superaste o si estás en esa transición entre que la estás superando pero que todavía te quedan algunos estragos por ahí de la etapa incómoda. Así que creo que dependiendo, como te dije en este video, tu tipo de cabello es el tiempo que va a durar la etapa incómoda y también es la forma en que te vamos a poder decir cómo la superaste, por así decirlo. Gracias muchachón, que para más contenido, más consejos y reseñas de productos, consejos de productos que tú podrías estar utilizando, sígueme en mi Instagram y en TikTok porque ahí los videos rápidos y precisos son la especialidad. Así que sígueme en este momento y recuerda seguir utilizando el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías, incluso en tus Reels, en TikTok también los puedes estar utilizando para que de esa forma yo pueda reaccionar a tus videos, incluso si haces un video por ahí de todo el tiempo, desde que iniciaste dejar crecer tu cabello hasta cómo lo tienes actualmente. Creo que ya saben aquí muchachones de ustedes que me encanta poder ver todas las fotografías de transición entre etapa, etapa, etapa y eso nos ayuda muchísimo aquí en mi canal y a ustedes muchachones para que así ustedes se puedan ver y sentir identificados con algún otro muchachón que vaya teniendo las mismas etapas por el mismo cabello que tienen. Y ya sabes, sígueme en Instagram y en TikTok en este momento. Empieza el hashtag Reto Muchachón. Y mis muchachones, ya viene, ya hice mi segunda limpieza del año, así que hay nuevas prendas en el closet del muchachón. Este bazar, este Instagram, como ustedes le quieran llamar, donde yo pongo a la venta prendas de mi closet, prendas que ustedes me han visto utilizar en los videos o en mis fotografías en Instagram. Así que si ustedes quieren adquirir alguna de estas prendas que yo he tenido en mi closet y que ahora quiero que ustedes las tengan, pues sigue la cuenta de Closet Muchachón en Instagram y ahí tú puedes hacer tu pedido, haces tu pago a una cuenta de banco, das tus datos de envío y estas prendas las vas a tener en tu closet en menos de una semana después de haber realizado tu compra. En tres, cuatro días ya las tienes. Así que si tú quieres estar estrenando esta próxima temporada de otoño, porque estas prendas, por ejemplo, son buenísimas para este otoño, para este invierno. En verdad que estas son de mis prendas favoritas. Estas estilo militar a mí me gustan muchísimo. La cuestión es que no están para saberlo ni yo para contarles, pero ya estoy embarneciendo un poco. Digamos que estoy engordando un poco, estoy creciendo un poco. Estas prendas ya no me quedan. Así que estas son para ustedes muchachones que quieren estar estrenando. Son prendas nuevas y seminuevas que van a poder encontrar en mi closet. Así que ve ahorita a el Instagram Closet Muchachón y haz tu compra. No olvides suscribirte también si quieres enterarte todos los videos que te estoy creando sobre cómo mejorar tu cabello, cómo tenerlo más saludable, cómo peinarlo, cómo cuidarlo. Y si te estás dejando crecer el cabello, mi muchachón ya sabes que este es el canal indicado. Y si estás viendo este video es porque todos estos temas de cabello largo te interesan. Así que suscríbete en este momento. Y no olvides dar like a este video para yo saber que te gusta esta sección de cómo tener el cabello largo, que es esta sección donde yo te hablo de cómo ir teniendo el proceso de crecimiento de tu cabello paso a paso para que así sea mucho más fácil para ti. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú eres de los afortunados que ya superó la etapa incómoda o aún sigue en ella. Por ejemplo, yo actualmente estoy en ese momento en el que estoy entrando a la etapa incómoda. Así que todavía no he ni entrado. Estoy en ese momento en que estoy entrando. Apenas estoy viendo qué onda. Como ustedes saben, tengo un largo de mi cabello y aquí tengo otro largo y por acá tengo otro largo. Entonces estamos ahí viendo qué onda con esta nueva etapa incómoda porque no la viví la vez anterior que me dejé el cabello largo. Esta nueva etapa incómoda es medio diferente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.